Las actividades comenzaron con un concurso social de salto al que siguieron las justas medievales con niños y niñas disfrazados de caballeros. Tras el almuerzo se llevó a cabo una gincana infantil, además de carreras de cintas. El teniente de alcalde delegado de deportes Juan Manuel Ordóñez asistió a la jornada y subrayó la importancia de este tipo de actividades para fomentar el conocimiento entre los sanroqueños del centro hípico solidario. Señaló que con estas iniciativas tan divertidas se puede animar a los más jóvenes a entrar en el mundo de la equitación a través de la escuela municipal que se imparte aquí mismo. Y paralelamente se obtienen fondos para unas terapias que hacen mucho bien a campos gibraltareños, la mayoría niños que acuden cada semana. La Fundación Santa María Polo forma parte del Consejo Local de Personas con Discapacidad, ya que en sus instalaciones se ofrecen terapias secuestres a unos 130 discapacitados campos gibraltareños, la mayoría niños y niñas. En las instalaciones de San Roque Club se imparten también la Escuela Municipal Deportiva de Hípica y también se prestan servicios a propietarios de caballos y a sus animales. Con los beneficios obtenidos se consigue abaratar el coste a las familias de la hipoterapia, de manera que de un precio de unos 60 euros por sesión se cobran tan sólo 10.